Hola amigos, Dios les bendiga, bendiciones para todos, sean siempre bienvenidos a nuestro canal Guatemala, mi tierra querida. Bueno, este día pues sigo con mi mamá, ya que pues acá es donde yo me estoy quedando, ya que ella se queda con mi abuela, y yo acá con mi cuñada, y bueno, acá es donde ella vive, y el día de hoy vinieron ellos a almorzar acá con nosotros, y en este momento se encuentran almorzando con nosotros. ¿Cómo salió la comida? Ahí se encuentra mi papá y mi mamá ya almorzando. Bueno, ya que el día de hoy pues no salimos por ahí, verdad, a grabar, ya que yo creo que ustedes han estado viendo nuestros videos, lo que hemos estado grabando, pero el día de hoy le dije a mi mamá que viniera acá donde yo me estoy quedando, verdad, a almorzar, y acá se encuentra ella. ¿Sí? ¿Usted puede cargarla? ¿Dónde le carga? Ya, aquí se encuentra ella. Bien, hermanos, amigos, Dios les bendiga, de veras que una bendición tan grande, dos cosas hicimos hoy, verdad, ya que parte de la mañana estuvimos trabajando en Chicacao, pero nos pusimos de acuerdo con Andrea, como les comentaba que por la niña no podía ella subir el fuego en Chicacao, verdad, y acá pues ella estaba preparando esos deliciosos almuerzos, verdad, para venir a disfrutar hasta acá donde ella está con la cuñada, con la familia de mi hermano Salvador, verdad, bendiciones a todos. De veras, para nosotros esto pues no esperaba, yo le dije a ella que iba a venir para abajo para hacer una grabación, pero ella también se puso las pilas con el almuerzo, ¿verdad? ¿Verdad, Andreita? Sí, pues realmente dije yo, aprovechando de que van a venir aquí, pues vamos a hacer un almuerzo para comer acá todos juntos, y le dije a mi cuñada, preparemos un almuerzo, ya que va a venir mi papá y mi mamá para acá, y ya no voy a salir, porque como siempre salía yo y nos encontrábamos por ahí para ir a grabar, ¿verdad? Porque como yo me estoy quedando acá y ellos están quedando allá donde mi abuela, y bueno, y bonito que vean que hizo un delicioso fresco de melón, ¿verdad? Sí. Y ya que la Coca-Cola mucho nos puede dañar. Pero ahora nos hicieron un fresco de melón, ajá. Está rico y está delicioso. Sí. Bendiciones para los amigos y los hermanos que nos van a ver, disfrutándonos siempre las bendiciones de Dios. Así es, es cierto. Bendiciones para todos ustedes que nos van a ver en su hora de descanso, un momento de, quizás, va a disfrutar un tacito de café, y le va a entrar la curiosidad de ver los videos de Guatemala, mi tierra, querida. Ahí usted puede verlo siempre trabajando tanto en lo material y como espiritualmente. Bendiciones para todos ustedes, hermanos, como amigos. Y Dios bendiga a mi hija Andrea, que ha preparado este rico y delicioso almuerzo de este día. Bendiciones a todos. Bueno, acá se encuentra mi papá también. Ahí como que está algo triste saber si por qué se está viendo el plato. Sí, estoy haciendo lo posible, ¿verdad? Porque... ¿Cómo nos va a dejar esto en la cama? Si no es así, pues no tenemos fuerza para caminar. Estamos caminando, ¿verdad? Gracias a Dios. Nos encontramos acá en la cuchilla de San Pedro Cuitzán, aquí cerca del río Tarro. Así en la orilla del río Tarro estamos, para los que conocen aquí en... Aquí en la cuchilla. Dios bendiga a nuestros hermanos allá en todo lo que es Estados Unidos, en diferentes estados. Bendiciones, hermanos. Aquí nos encontramos disfrutando este delicioso almuerzo justamente con mi esposa Candelaria. Mi hija, pues, y la hermana de mi yerno, pues, ellos prepararon el almuerzo y que nos van a comer, pues, gracias a Dios. Dios siempre ha proveído para el sustento diario. Bendiciones a todos los hermanos quienes van a ver este video, allá donde usted se encuentra. Dios le bendiga. Bendiciones. Que Dios bendiga su trabajo, su negocio, su familia. Adelante, hermanos. Siempre pensando siempre en los caminos de Señor. Dios le bendiga, mis amigos. Bendiciones. Bueno, ahí, pues, ahí les estábamos enseñando lo que estamos haciendo el día de hoy, ¿verdad? Bueno, quería ahí grabar cuando estábamos cocinando, pero la verdad, pues, no se pudo, ¿verdad? Pero ahorita en la hora del almuerzo, pues, acá estamos. Aquí se encuentra Daniel también con nosotros, miren. Esperando que Daniel no esté triste ahora. Hoy no estoy triste. ¿Cómo va a estar triste con el pedazo de pollo? Hoy sí no estoy triste. Porque en el otro video decía que estaba triste, ¿verdad? Y ahora, ¿cómo te sentís, Daniel? Igual. Yo no paso de ahí. ¿Por qué? Porque sí, no está mi mamá la parte mía. Estoy solo. ¿Cuántos años sin ver a la mamita? Ella va a cumplir unos 10 años. Bueno, acá, pues, nos encontramos. Acá es donde, pues, vive mi cuñada, ¿verdad? Y, bueno, el día de hoy decidimos hacer un almuerzo acá con ella. Y acá es donde estamos. Como les decía, ¿verdad, amigos y hermanos? Acá nos encontramos en un almuerzo acá con mi cuñada. Acá se encuentra mi cuñada, ¿verdad? Ya que juntamente con ella, pues, preparamos el almuerzo. Y acá está ella. Quizás ella tendrá unas palabras, ¿verdad? Ya que, pues, este video lo van a ver también familia. Ya que ellos, pues, tienen familia por ahí. Es como nunca. No tenés a mí y yo nunca. Ella se pone nerviosa porque es por primera vez que ella... ¿No saben la familia que se encuentra por ahí? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están? Se encuentra nerviosa, ¿verdad? Porque realmente cuando uno está enfrente de cámaras por primera vez, bueno, es normal, ¿verdad? Siempre pasa lo mismo. Pero yo creo, ¿verdad? Que ella tiene palabras ahí. Yo sé que sus hermanas lo van a ver. Y también sus sobrinos la van a ver a través de este video. Bueno, acá se encuentra mi cuñada, ya que, pues, yo sé que por ahí, ¿verdad? Allá se encuentra lo que es mi cuñada Marta también por ahí y, bueno, y su esposo Juan Suar y lo que es el sobrino, ¿verdad? De ellos, que es Fernando Salazar, que se encuentran por ahí. Y, bueno, por lo que yo sé que ya tienen muchos años de no hablar y, bueno, acá se encuentra ella. Pues, sí, algunas palabras que usted le quiere decir, ¿verdad? Yo sé que ellos van a ver este video. Bueno, mis palabras, lo que yo digo, solo nada más saluda a mi hermano Marta, mi sobrino Fernando, mi hermana Juan, y todo lo que él se encuentra allá. Esa es mi única palabra, porque, como digo yo, la verdad que no tengo ánimo de hablar. ¿Cuántos años que ustedes no se han visto? Ay, hacía como, sé, de 24, 25 años. Como 25 años sin ver. No, pues, yo me pongo a pensar y digo, ¿verdad? Que es muy triste eso, porque realmente uno extraña a la familia, ¿verdad? Extraña uno a la familia y, bueno, pues, a través de este video ellos lo van a ver allá. Allá donde ellos están, la van a ver. Y yo sé, ¿verdad? Que también se van a alegrar, se van a poner contentos al verlo, porque ya desde muchos años, ¿verdad? Hay muchos recuerdos, ¿verdad? Durante todos esos años. Sí, como les digo, yo de verdad que yo le agradezco a Dios, así como ustedes aquí ven, están grabando eso. Sí, yo también, la verdad digo, yo nunca, nomás, he hecho eso, con lo que ustedes hacen. Entonces, como digo yo, sí, ellos de verdad que están al tanto de ver ese video allá, pues, eso es lo único, es lo que yo digo, pues, la primera vez que yo los felicito. Es lo único, 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 lo que yo, desde cuando mi mamá se murió, cuando ellos vinieron a enterrar a mi mamá, y eso es lo único, es lo único, es lo único, lo que yo dejé, cuando ellos vinieron a enterrar a mi mamá, cuando el tiempo se murió mi mamá. Esas, es durante ese tiempo, cuando ellos se desaparecieron, se fueron y ya, ellos ya no vinieron a ver a nosotros aquí, como están. Y una vez, agarraron, de verdad, agarraron para sus tierras, donde ellos estaban antes con mi finada abuelita, y aquí, ahí, hasta ese momento, que yo de verdad lo estoy felicitando. ¿Cómo se siente usted al saber, verdad, de que ellos van a ver este video? Ah, me siento feliz, porque, de verdad que así como hicimos ayer, que de verdad que platicamos con Fernando, me sentí feliz. Pero, como digo yo, pues, así como, hablar con mi hermana, con Juana y con Marta, más que todo, pues, no he podido hablar, porque yo no, no tengo ese teléfono así como ellos, Carlos, pues. Ustedes ven, vinieron, ven, hasta en ese momento yo pude hablar con mis sobrinos. Realmente, pues, 25 años sin, sin escuchar la voz de ninguno de ellos. Ajá, 25 años. Es mucho tiempo, ya, es mucho tiempo, y, no, pues, también a mí me da, me da tranquilidad, me da felicidad. O sea, yo me pongo contenta porque, eh, Dios busca medios, ¿verdad? Como uno pueda comunicarse con la familia. Y, bueno, en este momento estamos acá. Y, como decía yo, verdad, a las personas que siempre miran los videos, que hemos venido con mi mamá a esta parte que es de Xuchitepecas. Pero, como allá donde mi abuela no hay donde quedar, yo me quedo acá. Y, entonces, eh, acá estoy donde mi cuñada, ¿verdad? Ella es mi cuñada y la hermana de mi esposo. Y, bueno, acá es donde ella vive. Y, el día de hoy, pues, decidimos hacer, eh, este almuerzo. Y, y ahí es donde están, pues, mis papás almorzando. Y, y, pues, ella me, me cuento, ellos, ellos me cuentan la historia, ¿verdad? De que, pues, ya cuántos años. ¿Qué opinas de eso? Bueno, es una gran bendición, ¿verdad? Eh, al escuchar esto, dan ganas de llorar. ¿Sabes por qué? Porque, imagínense que ya 25 años o 20 años de no verse uno con una, con una su familia. Y al escucharlo, al verlo, por medio de cámaras, ellos van a ver. Pues, yo creo que es un, es una bendición, eh, poder verse uno con, con el otro, ¿verdad? Entre familias. Yo creo que, eh, 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 ahí, yo creo que sí van a rodar algunas lágrimas. Así es. Y yo quisiera que nuestros amigos, nuestros hermanos, que comenten algo acerca de este video que estamos haciendo, eh, para poder ver cómo, cómo va el asunto, ¿verdad? Sí, porque. Del canal de Guatemala, mi tierra querida. Bendiciones, hermanos, yo, no queremos que usted comente algo acerca de lo que estamos haciendo. Sí, porque realmente, a mí, o sea, a mí hasta me dan ganas de llorar, porque mucho tiempo, ¿verdad? Sí, sí, con haber lágrimas. Sí, mucho, mucho tiempo de no verse uno, ¿verdad? Y, al recordar, ¿verdad? Lo que uno vive cuando es pequeño, con toda la familia, entonces, y, y, bueno, tantos tiempos, ¿verdad? Sí, bueno, eh, gracias a Dios, que, eh, Dios, pues, nos ha dado esta oportunidad, eh, de poder, eh, caminar nuestros pasos hacia este hogar, eh, de esta familia. Bendiciones, eh, comente algo, mi hermano, mi amigo, que usted nos está viendo, comente algo. Y, realmente, pues, nosotros también, con Salvador, ¿verdad?, eh, con mi esposo, eh, bueno, no dábamos, ¿verdad?, dónde vivía ella. Incluso, pues, él, cuando la vino a buscar ahora, eh, estuvo preguntando, buscando dónde estaba, porque, realmente, pues, ellos, donde están acá, están posando, no es terreno propio. Están, están posando en este terreno, ¿verdad?, eh, hay muchas necesidades, vemos nosotros, lo que estamos recorriendo, eh, lo que es, esta, esta aldea, esta aldea es grande, tiene, eh, muchos, eh, cantones y todo esto, estamos recorriendo, sí, hay mucha necesidad, usted, eh, mi amigo, mi hermano, usted está viendo el video, bendiciones, eh, bendiciones, comente, cométenos algo, necesitamos un comentario. Sí, nos costó, nos costó llegar acá donde ellos viven, porque no, no sabíamos, ¿verdad?, de hecho, no sabíamos dónde vivían, porque la vez pasada vivían en otro lugar, ¿verdad?, ¿y por qué salieron de ahí? Ah, porque ya llegó el momento que la señora nos dijo que sí, ya, completó de dos años cuando, lo que yo, estuvimos ahí en este terreno y, y nos, ahí llegó, sé que más que todo, llegó a avisarnos que sí, nosotros vamos a descifrar este terreno. Porque, porque, ella, pues, más que todo, ella va, va a, va a sembrar algo en ese terreno, va a por eso nosotros, buscamos otro lugar, y gracias a Dios, que el Señor, Dios, le tocó su corazón y, y nos dio posado en este lugar donde nos, se encuentra ahorita. Sí, sí, pero acá es donde están posando, ¿verdad?, o sea, no es propio, solo, no es posado. Sí, pues, así han estado siempre y, y bueno, la vez pasada sabíamos nosotros dónde vivían, pero ya esta vez no, no dábamos dónde era, estuvimos preguntando ahí para poder llegar, donde, acá donde ellos viven. Sí, bueno, bendiciones a nuestro hermano Juan Suar, a, 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 a toda la familia, a toda la familia que vive ahí en, Providencia. Dios les bendiga, mis hermanos, sí, ahí está Juan Cos, que nos mire, Dios les bendiga, varón, Dios les bendiga. Dios les bendiga, yo sé que ahí, pues, nos va, nos va a ver, eh, lo que es, eh, Fernando Salazar, su esposa, que es Eleodora, y también, eh, Marta, ¿verdad?, y Juana. A todos los hermanos y a todos los amigos, Dios les bendiga. Ellos van a estar viendo este video. Acá es donde vive, eh, sus hermanas, ¿verdad?, y, y bueno, yo, pues, me siento muy feliz, eh, por esta oportunidad que Dios me ha dado de poder llevarles este video. Ajá, ¿qué opinas de esto, mamá? Ah, no, así es, la verdad es que no es fácil, porque, como ella comentaba, que ni un teléfono ha tenido, como tener la oportunidad de ver a través de una cámara, ¿verdad?, o a través de un video, ¿verdad?, no ha podido. Pero, Lola, no sé ni qué tamaño era ella que se quedó, y aquellos no saben qué tamaño tenían cuando se fueran de acá a Guatemala, y entonces, yo sé que hay un recordatorio a través de ese sentimiento, uno, quiera o no quiera, Si se llegaran un día a abrazarse, yo creo que se van a derramar sus larmes cada uno, ¿verdad?, ¿por qué?, por lo tanto tiempo que no se han visto, como que para ella, que ella ya está muerta, y aquellos también, porque no hay razón, ¿verdad? Sí, como dice ella, desde que murió la mamá, lamentablemente, ellos se quedaron destrozados, se murió su mamá, y aquellos se fueron desesperados, total, ¿verdad?, por eso, ahí podemos ver a muchas personas, pueden ver también, ¿verdad?, qué pasa cuando se muere una mamá, ¿verdad?, Cuando está la mamá en medio de uno, o un papá, están reunidos todos, pero a la hora, a la hora, cuando ya no existe uno de los que encabeza el hogar, los hijos, ya ellos, pues, se sienten muy diferentes, ¿verdad?, Así es. Una madre, una madre, pues, cualquier cosa, ahí vamos quejando con ella, o alguna cosa ahí con ella, y ya no insistiendo ella, ¿qué puede uno ser, va? Sí, es cierto. Pero, esperen Dios que todo lo que es Marta, ¿y cuál es la otra? Juana. Juana, cuando van a ver esto, él la van a ver, sus hermanos de la edad que ya tienen, ya cambió, ya no era como antes, ¿verdad? Antes era una güirita que quedó, pero hoy no, ahora es una señora, se mira su formalidad y todo, ¿cómo se van a sentir ellos los años que haya pasado ellas? No sé, ¿verdad?, no supieron de ella, pero ahora sí. Imagínense, como 25 años. Este tiempo se debe aprovechar también para que, en estos días, en estos tres días, dos días que nos falta estar acá, debían tomar, hacer videollamadas para poder verse ellos, ya que, Andreyita, pues, y nosotros solo nomás vamos a estar como dos, tres días ya, y ya nos vamos a regresar a casa. Así es. Sí, pues, ahí sí que dejamos en ustedes, ahí están, pues, ya la vieran nuevamente, sus hermanos, que ahí están. Ajá, ¿dónde ella vive? Aunque, posando, pues, gracias a Dios, pasen de buena salud, su familia, todo, pues, gracias a Dios, ¿verdad? Y hasta aquí Dios le ha ayudado, no sé ni cómo va a pasar con su familia, pero Dios le ha ayudado. Espere, Dios, que ustedes se van a poner contentos al ver este video, en el momento de un descanso, o disfrutar un tacito de café, y de repente se les ocurrió de ver los videos de Guatemala, mi tierra querido. Pero, vean, porque hay cosas mejores, vienen ahí, ¿verdad? Espere, Dios, que para su vida sea de mucha bendición, y esperemos que nuestros videos, usted se goza de verle todo esto, ¿verdad? Espere, y más adelante estén pendientes con más videos que van a venir. Yo sé que todos van a querer verlo, ¿verdad? Bendiciones, amigos, hermanos, y hasta pronto. Así es, Dios les bendiga a todos, para nosotros, pues, ha sido un privilegio grande poder compartir este video con ustedes. Dios les bendiga, nos vemos en el próximo video, si el Señor nos permite la vida. Hasta pronto.